MIGUE DEL BORDO Bueno, soy Miguel del Bordo, acá un agradecimiento especial para Pandolfi y todos los muchachos Laberizo que me permiten compartir este momento que será el sábado 22 de agosto en el Auditorio Sur así que bueno, estamos preparando una sorpresita ahí copada, un abrazo. Lo vi tocar con el Bordo, nunca lo había visto en vivo, lo vi en Chabón tocar en vivo me encantó, la fuerza, lo preciso el Chabón, la imagen, todo. Y después coincidencia, arma muy parecido, casi igual a mí la batería, tiene el mismo tambor que el mío que no son tambores que se vean muy seguido. y me estoy re divirtiendo porque es re divertido para mí hacer esto, la primera vez que lo hago y me resulta muy agradable. Hacemos los solos cada uno, cuando salimos de nuevo. Hacemos otra vez cuatro, pero hacíamos... ¿Qué se me ocurrió hacer? ¿Una? Sí. Se me ocurrió la del silencio. Ah, buenísimo. Un capricho hermoso. Del cual yo soy cómplice. Está muy bien, ¿eh? Joya. Joya, vamos. Creo que eso no sé exactamente, pero pasarán como trece temas y va a haber un break. Lo anterior al break es el solo y anterior al solo el tema. Gracias por el capricho. A todos. Paestro. Un placer. Un capricho. El 22 de agosto, en Auditorio Sur. Para nueve y media de la noche. Un pulmete. Por favor. La noche de arreg看看 David Chiara y, la noche de hasta el globo.